de la ciudad de Colombia. Los provenientes de la cooperación rusa terminen en manos de los grupos armados ilegales que operan a ambos lados de la frontera. También se acordó preservar el diálogo diplomático, constructivo y respetuoso a fin de incrementar la relación bilateral entre los dos países para lograr una mayor cooperación educativa, cultural y comercial. El embajador ruso nos ha expresado que ninguna cooperación militar de Rusia a Venezuela se utilizará jamás para una acción militar en contra de Colombia ni de ningún país de América Latina ni para afectar la estabilidad de la región.